Déjanos escalar al cielo del suelo Déjanos escalar los pueblos de la vida Relájate de aflato con la cabeza en los pies El cuerpo dentro del alma, el mundo dentro de tu alma Déjanos escalar los pueblos de la vida Las pocas vidas de sol Déjanos confundir el dolor o el placer Relájate diafragma, mira lo que no creo Despiertos nos dormiremos antes o después Relájate diafragma, mira lo que no creo Mira lo que no creo Olvidos despertaron los ángeles con el sol ¡Suscríbete al canal!